Pensá una carta, la que se te ocurra, pero en el momento. La que se te ocurra ya, ya ahora, ya, cualquiera. Siete espadas, pero ¿para qué? No importa. Se me ocurrió un video, un videazo, que a la gente de YouTube le va a gustar mucho. ¿De mago ahora? No, no, no de mago. Escuchá, es el video que no viste en ningún canal de YouTube. Es el video definitivo. Es una broma. Es una broma a mi gato. Ah, ajate, joder. No, Matías, tenés que siete espadas. ¿Vos en qué canal de YouTube viste alguna vez que le hayan hecho una broma a un gato? Ay, que vos te pesas que yo ni los canales de YouTube. No hay ningún canal de YouTube que le haya hecho una broma a un gato. Voy a ser el primero. Me parece una genial idea. Además. ¿Qué? ¿Dónde hay bastos esto? Mambo, no va, Matías. No, Matías. ¿Y qué así? ¿Qué gracia tiene? Pero decime si sale la que vos elegís siete espadas. No, no, no. ¿Vos dijiste siete espadas? Ay, mirá vos, siete espadas. Pero yo no tengo que mirarla. Vos tenés que decirme si sale, si sale, sale. No, no sale. No, cuatro de oro, Matías. Bueno, es una broma al gato. Sí, yo voy a ir, le voy a hacer una broma al gato. Porque en ningún canal de YouTube hicieron una broma a un gato. ¿Entendés? Sí. No va a salir mal. No. El truco salió mal. Dale. Pero la broma no me va a salir mal. Ah, Dios. Gente de YouTube es tan cansado de ver las típicas bromas como por ejemplo broma a mi abuela que le voy a robar todos los órganos y los voy a vender en el mercado negro. O por ejemplo broma a mi mamá que le voy a afeitar la cabeza con una maquinita eléctrica y la voy a dejar pelada. No va a poder salir a la calle de la vergüenza. ¿Tan podrido de ver esas bromas? Van a ver hoy una broma original. Única. Una broma que no vieron en ningún canal de YouTube. La broma que únicamente van a ver en el canal de Matías Ponce. Broma a mi gato. Que me voy a comprar un perro. ¿Quién la hizo esa, eh? Nadie. ¿Vos sabés que yo estoy acá porque quiero hablarte algo especial con vos? Me parece que es momento de que hablemos. No es fácil para mí como no es fácil para vos. Producción, por favor, algo para que se calme. La veo muy nerviosa. Cualquier cosa, algo. Buenos días. Te traje un vaso de leche porque sé que estás, eh, no quiero que te lo tomes a mal. Es leche. Para que te lo tomes con calma. Si querés tomar, como para que estés tranquila, digo yo. Bueno, vos sabés que fuiste mi gato mucho tiempo. Sabés que yo te amé mucho, que pasamos muchas cosas juntos. Que, bueno, cuando subíamos a la hamaca juntos, cuando íbamos a la plaza, ¿te acordás? Cuando subíamos al tobogán, yo te tiraba por el tobogán, después vos me tirabas a mí. ¿Eh? Cuando nos hamacábamos juntos, cuando vos empujabas la hamaca y yo te decía, más fuerte, más fuerte. Voy a traer un perro a la casa. Me voy a comprar un perro. Pobre, ¿cómo le vas a decir eso así? Voy a comprar ahora un perro. Voy a comprar un perro. Voy a comprar un perro grande. Va a venir a vivir a la casa. Un perro grande, muy amenazante, con grandes dientes y fuertes colmillos. No le afecta. ¿Qué pasa? Es un gato, Matías. Que vos no tengas una conexión con los animales. No quiere decir que yo no la tenga. Que vos no puedas hablar con los gatos o con los perros. No quiere decir que yo no pueda. No me va a entender. ¿Cómo no me va a entender? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No le afecta, mamá? Le estoy diciendo que voy a... No te entiende, pedazo de nado. No te entiende. No es que no... Te equivocás vos. No es que no me entiende. No me quiere. No me quiere eso es lo que le pasa. Le estoy diciendo que vamos a traer un perro, ¿entendés? Que la voy a cambiar por una mascota mejor. ¿Y ella qué hace? Sigue ahí, en dormida. Pero no se va a dar cuenta, mamá. Dame una señal de que me amás, por favor. Ey, siempre creí que éramos amigos. Que vos y yo éramos como inseparables. Voy a traer un perro, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Ey. ¿No te importa? ¿En serio? Dame una señal de algo. Demostrame afecto. Me pones el culo en la cara. ¿Qué significa esto? Por favor. ¿Chupamos huevos? ¿Me dijiste qué dijo? ¿Chupamos huevos, dijo? Ey. Te dije que voy a traer un perro. Y seguí comiendo. No, me quieren. Me voy a hacerte tonto. Matías, pobre animal. No sabe lo que decís. Trae el perro y listo. Matías, qué asco. Tía. Trae el perro y ya está. No tengo ningún perro para traer. Era una broma para él. Pero no me quiere. Está comiendo. No comas más. Ay, qué asco, por favor. Qué asqueroso. Matías, por Dios. Te escupí eso que te mando. Comamos juntos. Comamos juntos. Ay, por favor. No, qué asco. Te ofrezco comida. No, qué asco. Qué asco, por favor. ¿Qué es eso? Matías. Está acá atrás. Está atrás de la planta. Está atrás de la planta. Pero necesito que hablemos. Necesito hablar con él. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? Matías, vení ahí. Vení. Ey, ey, ey. No voy a traer un perro. No voy a traer ningún perro. Ey, Mish, no voy a traer ningún perro. Si el vecino es un pelotudo. El vecino es un pelotudo. 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 Ey, era una broma. No voy a traer un perro. Era una broma. Ey, era una broma. ¿Podés decirle vos que salga de ahí entre las plantas? Cuando quieras volver a venir. No va a venir. Porque piensa que de verdad voy a traer un perro. No va a venir. A ver, bájate de ahí. Por favor. No va a venir. Ya, bájate de ahí. Ya, por favor. ¡Masías! ¡Nene! Dios mío, ¿qué haces? Me caí. ¡Masías! 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 ¡Pero hueso! ¡Masías, por favor! ¡Masías! ¡Masías! No va a venir, Matías. ¡Masías! No va a venir. ¡Masías! ¡Masías! Mirá, Matías. ¡Masías! Matías. ¡Masías! ¡Masías! ¡Vos no sos un gato! ¡Masías! 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 Es que no va a volver. No quiero bajar. ¡No va a volver! Va a venir a las 7. A las 7. Eso de las 7 viene. ¿Cómo sabes? ¿Por qué sí? Porque viene a comer siempre hasta ahora. ¡Vamos, bajá! ¿Va a volver? Sí, tía, a las 7 yo te prometo, te prometo, Matita, vas a ver que a las 7 viene. ¡Ah, f***! Va a volver a las 7. Perdí mi gato por hacerle una broma. ¿Va a volver? Te vas a caer. ¿Va a volver? Sí, a las 7 vuelve. No te creo mucho. A las 7 vuelve a mimar, le decís que era todo mentira y todo eso y ya está. Dale, bajá. No te creo mucho. Matías, dale. Yo te prometo que vuelve a las 7. ¿Y si no vuelve? ¿A qué hora le doy de comer todos los días? A las 7. Bueno, bajá. ¿Y si no vuelve? ¡Va a volver! Bueno, bueno, bajo. ¿Pero me hacés la chocolatada con la vainilla? ¡Ay, Dios! ¿Me hacés la chocolatada? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tengo cosas que hacerte, dije. Hacete la bolsa, la chocolatada. ¿Qué tenés que hacer? Tengo cosas que hacer, Matías. ¿Qué tenés que hacer? Me tengo que ir, para empezar. ¿A dónde? Matías, ¿qué te importa? Me tengo que ir. ¿Y no puedes hacerme la chocolatada? No te puedo hacerme la chocolatada. Así que dale, que tengo que terminar. Yo, me tengo que ir. Vamos. ¿Las vainillas están en el pote? Matías, por favor, por favor. Ya bastante náuseas me diste hace un rato. Por favor, te lo pido. Va. Adentro. Bueno, gente de YouTube, la broma salió mal. Eh, salió como el orto, no salió como yo esperaba. Yo esperaba que mi gato tuviera una reacción, ¿no? Algo que me dijera, sí, la verdad que me preocupa que traigas un perro a la casa. La verdad que me pone mal que me cambies. Yo era la mascota principal de la casa. De repente traes un perro. Traidor. Hijo de puta. Sorete. Mala persona. Traje y te hablara la gata. Como siempre. Pero bueno, la gata reaccionó de otra forma. No le importó. En realidad se fue por el techo. La busqué. La intenté buscar. De una forma muy humillante, en realidad. Quedé como un salame buscando a la gata. Me vio al vecino. Le grité pelotudo. Me fue a denunciar a la comisaría. Me va a llegar la notificación en un rato. Vino un patrullero. Esto no salió en cámara. Pero vino un patrullero. Paró en la puerta de mi casa. Me hizo bajar del techo. Porque yo estaba maullando muy fuerte. Los vecinos estaban asustados. Pero bueno. Nada. Al fin y al cabo. Quiero dar este mensaje. Decirles. Amen a sus mascotas. Porque aunque no lo parezca. Son muy importantes. Este es el mensaje que termina en el video. Amen a sus mascotas. No sé qué tiene que ver. En realidad no tiene que ver un carajo. Pero quiero dar un mensaje. Y amen a sus mascotas. Está bien. Es lindo dar un mensaje e irse con un mensaje. ¿Eh? Chau gente de Youtube. Los amo. No.